Buenos días amigos. Estamos aquí transmitiendo en vivo nuestra segunda clase de inglés básico, inglés americano aquí en US Accent. Se supone que hayan visto la primera lección. Si no, la pueden repasar aquí en mi canal aquí en YouTube. Como mencioné, esta es la segunda clase. Estamos transmitiendo en vivo estas clases cada dos semanas, los miércoles, a esta misma hora, a las diez y media hora estándar del este. Muchas gracias por unirse esta mañana. Mi nombre es Carolyn y estoy aquí con Edwin. La clase va a estar, vamos a tener la clase por 20 minutos más o menos. Mi ayudante Edwin estará anotando sus preguntas. Por favor, envíalos por los comentarios y voy a responderlas después de la lección también. Vamos a hacer un ejercicio al final de la lección hoy. Ok, como mencioné, esta es la segunda clase. En la primera clase aprendieron sobre el verbo to be, que significa tanto estar como ser, y lo aprendieron en la forma afirmativa. Hoy vamos a practicar con este mismo verbo, pero en la forma negativa. Eso quiere decir, vamos a aprender cómo decir cosas como frases con no estamos, no somos, usted no está, por ejemplo, y vamos a formar preguntas. Ok, vamos a hacer un repaso, pero no un repaso muy largo porque no tenemos mucho tiempo. Quiero entrar en la parte nueva, pero como mencioné, pueden ver la repasar la primera clase, pero voy a repasar un poco los pronombres. No voy a usar muchos, trato de no usar muchos términos gramáticos porque yo creo que, yo sé que muchas personas no quieren saber todo esa parte, pero es importante a veces para que ustedes entiendan de lo que estoy hablando. Ok, vamos a hablar de los pronombres y es bien importante aprender los pronombres en inglés. Eso quiere decir que en vez de usar o mencionar, especificar el nombre de la persona o por ejemplo, mencionar de qué cosa estamos refiriéndonos, usamos los pronombres porque en inglés siempre, en español no es necesario muchas veces usar el pronombre, pero en inglés sí lo es. Ok, así que para decir yo, es I, mira, muy fácil para todo esto, tú, usted, ustedes, vosotros, todo es you, you, se pronuncia you, voy a enfocarme mucho en la pronunciación porque es la parte difícil del inglés, se dice you, you, es como una ella, pero no se juntan los dientes, ok, no es you, es you. Ahora, él es he, ella es she, otra vez, bien importante pronunciar she correctamente, la sh en inglés no, no es la che, muchas personas de habla hispana la pronuncian como la che, no es la che, no se juntan los dientes, se juntan los dientes, los dientes frontales, pero la, 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 la lengua no toca nada cuando estamos pronunciando la sh, así que es she para ella, para, si es una cosa y no es una persona, es it, it. Ok, nosotros, nosotras, we, la w en inglés, es muy parecida a la de la, de la r, pero ensanchas un poco más los, los labios, tienes todos mis videos, los consejos rápidos sobre cómo pronunciar estas letras, pero quiero mencionar porque yo sé que ustedes no tienen la w en español, y they, muy importante pronunciar bien la th, para pronunciar la th, uno tiene que meter la lengua entre los dientes frontales, muerdes un poquito, es they, ok, otra vez, i, i, you, he, la he, la h se pronuncia como la, la g antes de la i o la e en español, también, a veces como la j, pero no es, no es fuerte, verdad, no es de la garganta, no es j, es la, la h es como de esta parte aquí, he, she, it, we, they, ok. Ahora un repaso de la parte afirmativa, la forma afirmativa, es bien importante que ustedes aprendan bien la, la, esta parte, ok, la afirmativa, porque van a ver como cuando la ponemos en la forma negativa, que tan fácil es, especialmente si ya saben bien la forma afirmativa, ok. Aquí tenemos la forma, como mencioné en la primera lección, la forma no abreviada, esta es como la forma más formal, la forma escrita, pero es, está, es, ustedes tienen que aprender eso porque van a ver cuando hacemos preguntas porque es, simplemente les voy a decir, es al revés, pones el verbo antes del pronombre, pero cuando hablamos, en la forma afirmativa, usamos la forma abreviada, y aquí tenemos la forma abreviada, como ven, estamos, yo estoy, yo soy, también yo sea, yo esté, el presente, presente indicativo, también el presente subjetivo, nosotros usamos, nosotros usamos, am, para estoy, soy, todas esas formas de verbo, y la juntamos así, la abreviamos así, I'm. You are, es your, otra vez, eso no solo se eleva, no se pronuncia la E al final, se enfoca en la pronunciación de la R. He, es his, ok, escuchen esto, la S normalmente en inglés, cuando es al final de la palabra, se pronuncia como la Z en inglés, y para pronunciar la Z, hay excepciones, claro que hay excepciones, por ejemplo, después de ciertas, ciertas consonantes, se pronuncia más como la S, pero muchas veces, la S después de una vocal, y la mayoría de las consonantes se pronuncia, es distinto en, 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 en inglés, ok, para pronunciar la Z en inglés, en vez de poner, colocar la puntita de la lengua contra el techo y cerca de los dientes frontales, como lo hacemos cuando pronunciamos la S, ponemos la parte delantera de la lengua, pero no la puntita, por ejemplo, hay una palabra que es su, su, con S, que quiere decir demandar, su. Ahora, la misma palabra, su, para zoológico, es con la Z, en vez de pronunciar su, con la S, con la puntita de la lengua cerca de los dientes frontales, pones la parte delantera, sentirás una, se siente una pequeña, ligera vibración, si la estás pronunciando bien, así que es, he's, he's, no es he's, tampoco es she's, es she's, ok, it's, were, para we are, y there, para they are, ok, esta es la forma afirmativa. Ahora, para la forma negativa, tenemos dos maneras, yo estoy mostrándoles la forma, la manera, las maneras abreviadas, tenemos dos formas abreviadas, lo único que tienen que hacer es agregar la palabra na al final de la forma afirmativa, es muy sencillo, por eso es muy importante aprender muy bien la forma afirmativa, es, en vez de, para decir no estoy o no soy, por ejemplo, es I'm not. Nosotros hablando, usamos principalmente esta forma abreviada, la primera, no la segunda, pero la segunda sí se usa, no se usa tanto cuando, por ejemplo, cuando, esta forma se usa más cuando no usamos el pronombre. Yo estoy mostrándoles simplemente las formas con los pronombres, como él, ella, por ejemplo, no los, no con los nombres. Entonces, aren't, se usa más con los, con los nombres, no los pronombres, por ejemplo, ok, así que es I'm not, you're not, he's not, it's not, we're not, they're not. Vamos ahora con frases, ejemplos. Ok, no estoy en la oficina, no estoy en la oficina, I'm not in the office, I'm not, I'm not, no estoy es I'm not. Literalmente lo estás diciendo al revés, ok, no estoy es como yo, estoy no, yo estoy no. Y no se preocupen, yo para aprender español, lo tuve que aprender todo, para mí era todo al revés, tenía que pensar primero en inglés, después pensar en cómo lo pongo todo al revés, y si yo lo podía hacer, ustedes lo pueden hacer. Ok, so, no estoy en la oficina, I'm not, usted no está, you're not. O, puse aquí la forma no abreviada para que vean, you are not. Tú no eres el jefe. Tú no, ok, esto, para que sepan de qué, de qué significa esto, oh, bueno, lo tengo aquí, usted no está sola. Es muy fácil en inglés los adjetivos, nosotros no tenemos que cambiar los adjetivos como ustedes, es otra cosa más fácil para inglés, en el inglés, por ejemplo, sola, solo, solo, todo es alone, alone. Tú no eres el jefe. You're not the boss, you're not the boss. Bueno, aquí ustedes son, sí, sí lo son. Pero si tú le quieres decir eso a alguien, you're not the boss, tú no eres el jefe, o you aren't, también se puede decir you aren't. Como mencioné antes, normalmente se usa más esta forma abreviada. No es justo, it's not, it's not fair, it's not fair. Ahora, para hacer preguntas, aquí les muestro la forma afirmativa, la forma afirmativa, y aquí mira qué fácil es, que lo único que tienen que hacer es ponerlo al revés. I am, am I, you are, are you, she is, he is, is he, is she, is it, are we, are they. Por ejemplo, estamos listos, are we ready, are we ready. ¿Usted está en la cola? ¿Usted está en la cola? ¿Está usted en la cola? Are you in line? Are you in line? All right. Aquí unos otros ejemplos. Mira, aquí les estoy, porque vamos a hacer un ejercicio, aquí les estoy mostrando cómo se pone esto en afirmativo, esta frase, mi esposo, my husband, es de los Estados Unidos, mi esposo, it is from the U.S. En afirmativo con el pronombre, quiero que vean esto porque vamos a hacer un ejercicio, quiero que ustedes practiquen esto, ¿ok? He's from the U.S., en afirmativo con el pronombre, para hacerlo en pregunta, puse aquí la forma interrogativa, la I es para la forma interrogativa, simplemente al revés, is he from the U.S.? Aquí no usamos la forma abreviada, ¿ok? Is he from the U.S.? Ahora, con el pronombre y la forma abreviada, para ponerlo en negativo, tenemos las dos formas abreviadas, he's not from the U.S., o he isn't from the U.S. Típicamente, si dice más, yo creo, pero, y además para usted, yo creo que esto, si aprenden bien la forma afirmativa, esta sería más fácil para aprender, porque lo único que tienen que hacer es agregar la palabra not, no tienen que aprender otra palabra, pero van a ver esto, ¿ok? Your wife is from Spain. Su, your, su esposa o tu esposa, porque your es para usted, vosotros, tú, ustedes. Así que your es tú o su, cuando significa uno de estos, de usted o de vosotros o de ti. Ok, your wife is from Spain. Su esposa es de España. Ella es de España. Como ya saben, tienen que poner el pronombre, mencionar el pronombre, si no usamos el nombre. She's from Spain. Ella es de España. ¿Es ella de España? Is she from Spain? Ella no es de España. She's, otra vez, tiene que pronunciar la S como una Z y la SH, no es la CH, ¿ok? Es la SH. She's not from Spain. Oh, she isn't from Spain. ¿Ok? Ahora, yo voy a poner esto. Yo puse aquí, escribí aquí estas frases. Yo quiero que ustedes toman unos minutos para pensar en la forma afirmativa con el pronombre y después la forma interrogativa y después las dos formas negativas. Ok, la primera frase, Anna and Carla are here. Anna y Carla están aquí. Anna y Carla están aquí. ¿Cómo la dirían en la forma afirmativa? Con el pronombre. Esta es la forma afirmativa, pero con los nombres. Con las, con el pronombre sería, ¿saben? They, o con la forma abreviada, they're, they're here, they're here. Para, para convertir esta frase en una pregunta con el pronombre, ¿cómo dirían están ellas aquí? ¿Están ellas aquí? Are they here? Are they here? Ahora les muestro esto, pero quiero que comiencen a pensar, ¿ok? En negativa, en la forma negativa, ¿cómo dirían? Tenemos dos formas. Una forma sería para decir, ellas no están aquí. ¿Cómo es? Sería, they're not here. They're not here. They're not here. O también se puede decir, they aren't here. They aren't here. ¿Ok? My friend and I are nearby. Mi amigo o mi amiga. Mi amigo y yo estamos cercas. ¿Ok? Cerca también se puede decir close. En este caso, cuando quiere decir cerca, close se pronuncia como la S, ¿no? Cuando significa cerrar. En este caso, este S se pronuncia como la Z, close. En este caso, se puede decir near, nearby, close, close by. ¿Ok? En la afirmativa con el pronombre sería, si es hombre o muchacho. He's, no, perdón, para decir mi amigo y yo, we, con el pronombre, we are nearby, sería así, we're nearby, we're nearby, estamos, nosotros estamos cerca, nosotros estamos cerca, we're nearby. Para ponerla en pregunta, para ponerla en pregunta, como dirían, por ejemplo, estamos cerca, estamos cerca, sería, are we near, are we nearby, are we nearby. En la forma negativa, con los pronombres, en la forma negativa, la primera forma sería para decir, nosotros no estamos cerca, nosotros no estamos cerca, sería, se puede decir, we're not nearby, or we aren't nearby, we're not nearby, or we aren't nearby. Como para, my mother is at the airport, mi madre está en el aeropuerto, mi madre está en el aeropuerto, para ponerla en afirmativa con el pronombre, para decir, ella está en el aeropuerto, es, she's at the airport, she's at the airport. Ahora, para hacer esto, una pregunta, está mi madre en el aeropuerto, está mi madre en el aeropuerto, o para decir, está ella en el aeropuerto, para decir, está mi madre en el aeropuerto, sería, is my mother, is my mother, para usar el pronombre, sería, is she, is she at the airport. The bank is next to the hotel, the bank is next to the hotel, el banco está al lado del hotel, aquí la H se pronuncia, la H se pronuncia, hotel. The bank is next to the hotel, usando un pronombre para decir, el, el banco, no el banco, pero es, es al lado del hotel, para no, si no queremos usar, para, si queremos simplemente decir, es, está cerca del hotel, está al lado del hotel, está al lado del hotel, diríamos, it's. It's next to the hotel, it's. Para hacer eso, una pregunta, con el pronombre, is it, is it, está al lado del hotel, is it, is it next to the hotel, en el negativo, en el negativo, no, no está al lado del hotel, no está al lado del hotel. It's not, o it isn't next to the hotel, ok, ahora quiero saber si ustedes tienen preguntas. Están felices, están felices, si, ok, alguien tiene la pregunta, si, como se dice, están felices, ok, esto, esto es un buen ejemplo, es una buena pregunta, porque en inglés tenemos que saber si están hablando de ellos, o ustedes, ok, así que si es ellos, ellos están felices, are they happy? Are they happy? Are they happy? Si están ustedes felices, are you happy? Are you happy? Buena pregunta. Tenemos otra pregunta? Ok, bueno, Edwin está anotando las preguntas, primero quiero mostrarles, acabamos de hacer este ejercicio, así que yo puse todo esto para que vean la forma, porque muchas personas, bueno, siempre queremos ver cómo está escrito, pero yo quisiera, porque una cosa yo pienso y yo lo hago para aprender y seguir aprendiendo el español y practicando el español, tenemos que usar, claro, tenemos que usar la forma escrita, pero también yo, para mí es muy importante tratar de, si ves una, si uno ve una frase, trata de repetirla sin mirar, trata de convertirla en pregunta, cambiar las, cambiar el verbo, los pronombres, ponerlo, poner la misma frase en negativa, trata de siempre estar pensando y hablando en voz alta, así pueden avanzar mucho más rápido. Ok, una pregunta es, se dice, is she at the airport, is she in the airport, at the airport, otra buena pregunta, si es at the airport o in the airport. Sí, en, se usa mucho más, típicamente, siempre hay excepciones en inglés, pero típicamente in significa dentro de, dentro de, adentro, ok, y at es como, bueno, at home, por ejemplo, I'm in the house, estoy en, en la casa, pero estoy en casa, estoy en el hogar, es at, I'm at school, pero si necesitas especificar que, bueno, donde, donde está usted, está afuera o está adentro, en ese caso, la respuesta sería estoy in, I'm in the, in the school, I'm in the school, pero simplemente si quieres decir, bueno, estoy en la escuela, porque voy todos los días a la escuela, no estoy en el trabajo, no estoy en la oficina, no estoy, porque estoy en casa, eso es at, ok, at, pero adentro es más in, so at the airport, en vez de in the airport. Oh, si, si alguien viene para, para recogerte, si quieres decirle a esa persona, bueno, si, si alguien llama, llama a uno y le dice, bueno, exactamente, donde estaba, donde estás, le dice, estoy in, in the airport, es para especificar, ok, si tenemos otra pregunta, no, ok, entonces, ahora para, para que ustedes vean, hicimos esto, Ana y Carla are here, están aquí, Ana y Carla están aquí, usando el pronombre, they're here, para ponerla en pregunta, are they here, are they, es al revés, la forma afirmativa al revés, no la forma abreviada cuando hacemos la pregunta, ok, en negativo tenemos dos, dos, dos maneras, they're not here, or they aren't here, ok. My friend and I are nearby, or close, cerca, mi amigo y yo, we're nearby, estamos, estamos, o, para preguntar, are we, ok, are we, we're nearby, para preguntar, are we near, are we nearby, si le quiere preguntar al taxista, are we nearby, estamos cerca, ok, we're not nearby, we're not nearby, no estamos cerca, we're not nearby, or we aren't nearby, ok, en negativo, no estamos cerca. Los otros ejemplos, ok, tenemos otra pregunta. Ah, sí, sí, a alguien, otra persona quiere saber si se aclaró, y buena pregunta, si se aclaró la duda que tenía sobre at the airport y in the airport. Ok, me imagino si, si la persona, si, si la persona, si, si la persona, si, que preguntó, si puede responder, que sí o que no. Ajá, Michelle. Ok. All right, ahora, a mí, mi madre está en el aeropuerto, ah, she's, para, para decir, ella. Nosotros tenemos que especificar con el pronombre, para, para saber que estamos hablando de una mujer, ah, she's at the airport, otra vez. Cuidado con esto, voy a mencionarlo mucho porque escucho muchas veces las personas decir cheese, 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 que quiere decir como queso, ok. She's at the airport, para preguntar, is she at the airport, is she at the airport, aquí la zeta is, no es is, es más, is she at the airport, she's not at the airport, para ponerlo negativo. O she isn't at the airport, she isn't at the airport, y nosotros no preguntamos, no pronunciamos mucho la T, no anunciamos mucho la T, es como isn't, isn't, no es isn't, isn't, ok. The bank is next to the hotel, el banco está al lado del hotel, it's, es, para decir, es, no mencionamos the bank o el banco, y simplemente queremos decir, es, decimos, it's next to the hotel, es al lado del hotel. Is it next to the hotel, para la pregunta, is it al revés, it's not, en negativo, simplemente la forma, como mencioné, yo pienso y lo que se dice mucho es esta forma, simplemente agregando not al final de la forma abreviada en afirmativa. Así que si, si aprenden bien la forma afirmativa, es muy fácil ponerlo negativo, es simplemente agregando not al final. Y it isn't next to, o it isn't, también se puede decir así, de las dos maneras, son iguales. Ok. Ok, otra pregunta que tenemos, ¿es diferente con más de dos personas, in o at? No, 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 para in o at, lo mismo, si es para una persona, una sola persona, o más de, um, una persona, más de dos personas, in o at, significa, eh, la diferencia es, es lo mismo. Ok. La explicación que les di antes es lo mismo. Ok. Me gustan las preguntas, me gustan las preguntas. Ok. Ok. Bueno, antes de terminar, claro, siguen con las preguntas. Antes de terminar, quería poner unos ejemplos a otras, otras preguntas, um, para que vayan aprendiendo un poquito más, para decir dónde es where's, ah, es nosotros, aquí en el inglés americano. En vez de siempre decir where is, por separado, escribiendo mucho, especialmente en un documento formal, si se escribe por separado, where, y, y, está, separado, por separado, is, where is, pero hablando siempre decimos where's. Where's, dónde está su identificación, su ID. Se, se dice también, um, identification, pero muchas veces decimos simplemente ID. Where's your ID. Dónde está su pasaporte, dónde está tu pasaporte. Where's your passport. Where's your passport. Otra vez, la, la, y, aquí en inglés, no se juntan los dientes, es your, your, los dientes, los dientes no se tocan, ok. Y el sonido viene de aquí. Y enfóquense en la R, your, para pronunciar la R, lo único que tienes que hacer es hacer un círculo con los labios, la lengua no toca nada, ok. Y el esfuerzo viene de la boca, your, your, ok. Where's your ID, where is your passport. Passport, otra vez, nosotros, muchas veces, cuando la T es al final de la palabra, es como si se quedara aquí. Passport, no decimos passport, decimos passport. Los ingleses sí pronuncian muy bien la T, muy bien todo. Nosotros, los americanos, y es una de las razones por la cual es muy difícil muchas veces entender a nosotros, a nosotros es porque no pronunciamos, completamos la pronunciación de las esas, ok. Where's your ticket, donde está su billete, tu billete. Your es lo mismo para tú o su, cuando se refiere a usted o a tú, ok. Está aquí, en ese motivo, está aquí. It's here, it's here. Otro día les voy a explicar cómo se dicen, no lo tengo, es demasiado para hoy. Pero se puede decir, it's not here. Nosotros no decimos, no decimos tanto, aquí usted lo tiene. Eso es, here you have it. No, nosotros decimos, está aquí, está aquí. O está right here, justo aquí, está justo aquí. Nos gusta mucho esta palabra, la metimos en muchas partes. Ok, it's right here, it's right here. Ok, si no hay más preguntas, otra vez, muchísimas, muchísimas gracias por unirse esta mañana. Y bueno, si tienen más preguntas, pueden seguir con los comentarios, también me pueden enviar un correo. Bueno, aquí la, pueden repasar este video y la anterior, y la anterior, aquí, aquí en esta página. Si van aquí a usaccentparty.com, van a ver todos los videos. También están, este video estará aquí en YouTube y otros si quieren aprender sobre la pronunciación y diferentes cosas que tengo allí. Ok, otra vez, muchísimas gracias, espero verlos en dos semanas.